¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y esta vez vamos a hacer un gato Si escucharos muy bien muchachos, vamos a hacernos un gato Vamos a pasar de ser perritas a ser un dulce y dulce gatito Y nos vamos a transformar en estos precisos momentos En un gatito de color Miren cuantos gatitos hay solo en grupo Vamos a hacer, me gustaría hacer un gatito celeste Pero no puedo ser un gatito celeste Así que vamos a hacer un gatito blanco Bien, así mauchamos, así bailamos A ver, no puedo hacer el baile Ahí está, un baile, un baile gatuno Un baile gatuno Y tenemos muchas cosas por hacer A ver ¡Ay! ¡Un tesollo! A ver ¡Oh! Desbloqueamos esta pistola de agua ¿Y cómo podemos usar esa pistola de agua? No lo sé, simplemente soy un gato Y te quiero saltar aquí ¡Miren cómo doy vueltas! ¡Miren, miren, miren! ¡Sí! ¡Qué impresionante! Damos muchas vueltas Y aquí podemos jugar Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Esto es un gatito supremo! ¡Mur! ¡Ah! ¡Aquí te vende yo! ¡Pan! Ok ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Una recompensa diaria A ver, a ver, a ver, a ver Nueve de oro Ok Nueve de oro ¿Qué más tenemos? Alguien que... Que es un humano A ver, ¿qué más podemos hacer? Por lo que estáis viendo Igual No puedo correr Haciendo un gatito Y eso es muy estresante Miren, otro gatito ¿Qué más tenemos aquí? Nos podemos acostar Aquí nos podemos sentar Aquí un patio de juegos A ver Mmm... Un pescadito dorado ¡Y! ¡Me senté! No quería sentarme Aquí está la cosa de limpieza Aquí está la cocina ¿Podemos tomar agua aquí? No, no podemos tomar agua aquí Aquí Poción Poción Caída O drink Drink Vamos a tomar la poción A ver Tomamos esta poción ¿Qué nos va a pasar? Ahora tenemos un arcoiris al correr ¡No! Somos el Smile Cat ¡Uy! Tenemos leche Leche gatuna Tomarla Vamos a tomar la leche gatuna Muy bien A ver ¡Uh! La leche me hizo crecer Muchos ¿Y qué pasa si tomo más leche? A ver Tomamos más leche ¿Nos haremos más gigantes? No Ya somos lo suficientemente No Volvemos a ser chiquititos No puede ser Voy a tomar otra vez Quiero crecer Quiero crecer Quiero ser un gatito Súper gigante Sí Ahora soy un súper gatito Vámonos Voy a ser un gatito gigante Vámonos Súper gatito Súper gatito No No Volvemos a ser chiquitita Parece que Todo era Por un tiempo Estoy Estoy ronroñando Muchachos Ahora Voy a un maus A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay una fiesta Aquí hay hamburguesas Que me los voy a comer Comemos hamburguesa Espero que no tenga ningún efecto colateral Parece que no Ahora quiero robarme un helado de vainilla Vamos a tomarnos el helado Ay, que hay colallito, que hay colallito Muy colallito Espero que no me haga mal a la panza Y ahora vamos a comernos este helado de fresa Bola de discoteca Voy a activar una bola de discoteca Vamos a tener una fiesta Miren, aparecieron más gatitos Es una fiesta de gatitos Miren como bailan, que bonito Miren como bailan todos los gatitos También voy a bailar Es momento de bailar Bailamos, bailamos, fiesta de gatitos Fiesta de gatitos, vamos, vamos Fiesta de gatitos, fiesta de gatitos Que impresionante Todos nos vemos muy bonitos así bailando Que lindo Miren como bailan estos gatitos Que bonito A ver, vamos a dejar a esos gatitos en su fiesta Y vamos a ver Que más hay por aquí Vaya abajo ¿Qué? Vaya abajo ¿Qué es esto? ¿No es sensor? No Si es una ascensión Lo que es sensor más real ¿No? A ver Esto es Podemos tocar Acá hay muchos gatitos Me quiero ir para arriba A ver Subir Por favor El ascensión Gracias Hola Vete gatita Es una gatita más chiquitita ¿Por qué es así tan grande? Bueno Y aquí tenemos la fiesta de gatitos ¿Qué más hay por aquí? A ver Una habitación Dos horas Para los gatitos Acá hay un baño ¿Podemos ir al baño? Voy a sentar aquí A ver A mi necesidad de gatunas ¿Qué más tenemos por aquí? A ver No sé No hay muchas cosas interesantes A ver Vamos a subir Ay Ven como subimos Que bonitos Ya nos tiramos por aquí Si Un tobogán de gatitos Boom Nos fuimos a la piscina Muchachos No se han La impresión de que Soy bastante grandecito Soy muy grande Para ser un gatito Ya estoy Viendo Portales A ver ¿Qué más tenemos? Siéntate Acuéstate Acuéstate Pan Dormir Duerme Miau Por baile Baile 4 Oh sí Ah sí Ah sí A fiesta de gatitos A fiesta de gatitos A fiesta de gatitos A fiesta de gatitos Sí Muy bien Este es mi primer baile Me gusta el baile 4 Sí Baile 4 Baile 4 De pie Miren como me paro a limpiar Miren como me paro a limpiar Vamos a limpiar Ahí van los mensajes Nos vinimos a otra isla Una isla mágica En la que hay un supremo gatito Aquí Que dice Despertar en 3 2 1 1 El mago El mago gatito A ver Vamos a despertar Ya se despertó ¿Y ahora qué va a pasar con el mago gatito? ¡Ah! Está bailando A ver ¿Qué está haciendo? Está haciendo magia A ver ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Hizo todo esto más grande? No sé qué es esto Pero vamos a subir Los gatitos Somos muy expertos en hacer las travesuras Así que vamos a averiguarlo Vamos Salto A ver Subimos Así Rápidamente ¡No! Nos caemos muchachos No puede ser Supongo que tenemos un tiempo Inlimitado para hacer todo esto Antes de que el mago vuelva Y se duerma otra vez Así que vamos a subir Tiquitiquitiquitiquitiquit Ok Vamos a esperar Esperamos 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 Muy bien Así Uh Así Uh Así Uh Super parkour De gatito Parkour De gatito Muy bien Estamos en la zona amarilla Hay que tener Un poco de cuidado Así Y no tocar Las partes rojas Perfecto Hay mucho parkour De gatito Los gatitos Son muy expertos Para hacer parkour Muy bien Pasamos esta parte Rápidamente Así Subimos por aquí Aquí vamos El láser Muy bien Seguimos avanzando Perfecto Avanzamos 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 Uy 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 Casi me cae Vamos Estoy haciendo esto A máxima velocidad Y casi me caigo A ver Aquí vamos Los rayos láser Perfecto Avanzamos Llegamos al tesoro Vamos a reclamar El tesoro El tesoro De gatito Y que tenemos Un pato ¿Cómo que un pato? ¿Por qué me llevan un pato? Me puedo transformar En un pato A ver ¿Qué gatitos tenemos aquí? Esos Ah Aquí hay gatitos Más chiquitos Yo elegí un gatito Muy grande Por eso Ok Ya entiendo Pero esto es un juego De gatitos ¿Por qué me llevan un pato? Ok Ah Mira Me puedo acompañar También No estoy entendiendo nada Muchachos Pero vamos a irnos Hacia la isla Nuevamente Y a ver Luego vamos a explorar Lo último que vaya por aquí Estoy viendo aquí Otro portal Y un cañón Vamos a irnos en el cañón Vámonos Ay sí Gatitos En la marcha Muy bien Llegamos a una isla privada Y vamos a dejarlo En esta isla privada Muchachos Así que esperen Que les haya gustado Mucho este episodio Siendo un gatito Y que la pasen Muy Muy bien Y les dejo Dejo su like Y suscribirse Adiós